Hola chicos yo soy Refebit, hoy les trago un nuevo video chicos En esta ocasión jugamos el nuevo modo, el que es el modo trascendente, ah no confrontación Esta muy bueno ese modo, nomas que si es mucha competición, es como si fuera clasificatoria Porque todos pelean por las medallas que se dan en ese modo Y esta muy campeado, yo ahorita ya tengo la partida chicos, ya la tengo Lo único que les puedo decir es que la vean toda, es una muy muy buena partida Me aventé una muy muy buena partida, entonces si les recomiendo que la miren toda la partida Les va a gustar, yo se que les va a gustar a mi en lo personal, me gusto mucho Y pues vamos allá chicos, vamos allá, se los voy a dejar, espero les guste Suscríbanse chicos, compartan con sus amigos para llegar pronto a la meta Ya pronto llegaremos chicos, pronto llegaremos para hacer el sorteo chicos Pues no los hago entretenerse más y los dejo con la partida chicos Ya estamos en una partida chicos, estamos en el modo confrontación, en el nuevo modo Donde dan las medallitas para las armas, la M4 que está muy guapa, está muy chula esa arma Me gusta muchísimo, no no no, caí mal, caí aquí arriba de la casa Y a lo que mire con el radar que aquí cayó uno, aquí cayó uno, una MP40 está muy bien Para corta distancia, una Iglu, vale vale, me gusta, me gusta Y vamos primero a agarrar buen equipamiento, ahí va enfrente si lo miraron, ahí va, ahí va Vamos a tratar de agarrar un arma de larga distancia Porque lo ocupamos para enfrentamientos de larga Aquí una granada, un chaleco del 1, me vale por de mientras Y que hay por aquí, que hay por aquí En este modo, en serio que hay que jugarlo con mucha cabeza Hay que tratar de juntar las medallitas para llevarnos esa skin de la M4 permanente Porque creo, la que a mi me gusta es la morada, que creo son 250 medallas Y la otra que me gusta también es la que está en 300, supuestamente es la mejor Una roja como con flameado, está muy buena, me gusta muchísimo Vamos a ver si la podemos sacar chicos, voy a echarle ganas a este modo Este modo creo que va a estar abierto diario, diario de 7 a 11 me parece No estoy muy seguro, pero creo sí, 7 a 11 Entonces vamos, a esas horas vamos a estar jugando en este modo Ahí está, ahí está adentro, no le voy a disparar porque aquí yo no tengo cobertura Voy a subir yo creo aquí a la cabañita esta y así le gano la altura Y puede que podamos hacer algo más, espero que no me mate, en serio que Que no quiero morir así en este modo Ahí me aventó una granada, creo ya me vio Piensa que está abajo, piensa que está abajo Aquí está, aquí está, aquí está, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle No, 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 se movió muy bien, se movió muy bien No, 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 no Vamos a matarlo, vamos a matarlo Buena, 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 buena Ya está con estilo, en cuanto íbamos cayendo Buena, buena, buena Vamos a hacerle el emote Y vamos a ir a lootear porque nos hacen falta balas de CMG Nos hacen falta muchísimas Aquí tiene, me las voy a llevar Voy a llevarme estos botiquines y me curo, me curo Yo no sé por qué agarre el arbusto Ahorita me lo voy a quitar Vale, vale A ver, a ver Vamos a recargar la MP40 Vamos a ir a lootear a ver qué más me dejé aquí Y esperemos sacar una buena partida chicos Una mira del 4, me la voy a llevar No me la pienso dos veces para llevarme la mira del 4 Porque si se suele ocupar Aquí ya me cure Vamos a equiparla Traigo la térmica que también me gusta Pero no tanto como la del 4 Aquí voy a tirar todo esto que no me sirve Vale Y a ver si nos encontramos más gente por aquí cerca chicos Ya looteé todo lo que fue ahí Catulistigua Voy a ir aquí a la antena Vine para acá arriba porque ya ven que aquí suele aparecer un mejorador Y aquí hay gente, hay gente Hay que estar pendiente Ahí viene un Jeep creo Sí, 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 un Jeep Este es fácil de darle y tumbarlo Vamos a ver si lo tumbamos Dale, 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 dale No, 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 no Este voy a seguirlo, voy a seguirlo Porque está literal, literal una bala Ahí mire una iglú Ahorita me regreso por ella No, no, ya se me fue Pero aquí otro le estaba disparando Vamos a ver si A ver si nos lo llevamos Era otro, era el que le estaba disparando al carro Y a ver dónde está, dónde está, dónde está Estaba por aquí abajo Dónde estás, dónde estás, dónde estás Dónde estás, dónde estás Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va No me ha visto creo, no me ha visto Vamos a jugarlo con cabeza chicos Tenemos que llegar a ganarla o llegar al top 3 Para que nos den medallas A ver, a ver, a ver Ahí está, ahí está No me ha visto Voy a ir, voy a ir Tengo que ir Tampoco no hay que jugar con miedo Aquí está, aquí está No, 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 no Todos en el sartén No puede ser, no puede ser No puede ser Todos se los puse en el sartén Voy a tirar una granada No, no, no Puse una mina No, no, me equivoqué Me equivoqué Puse una mina No, 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 no Cayó la mina, cayó la mina Cayó la mina Un error mío Pero me sirvió Un error mío Pero me sirvió Me sirvió, me sirvió Estuvo muy épico eso chicos Estuvo muy épico Viene un carro Y a ese no me lo voy a enfrentar Porque es muy difícil Tumbarlos de ese carro Sí se puede Pero es muy difícil Así es que vamos a Lootear aquí a este Estuvo muy épico chicos Estuvo muy épico Esto puede quedar para Para los clips De mejores momentos Ahí si alguien Quiera hacerme Unos clips De mis mejores momentos Se los agradecería Y me gustaría verlos Me lo pueden pasar Por Instagram También dejaré El link En la descripción De aquí de este video Para que vayan Y me sigan Y si me pueden Hacer un Un clip De mis mejores momentos Espero que aparezca Este Vamos a ver Aquí ya no hay nadie Al parecer no Quedan 17 Quedan 17 Podemos llegar chicos Podemos llegar al Al top Podemos llegar Podemos llegar Nomás que hay que jugar Con cabeza Llevamos dos kills No vamos nada mal Que eso me gusta Que no Que vamos bien Y Y quedan pocos A ver A ver A ver Ahora Ahora voy a También estar tratando De jugar este modo Que creo Tienes que gastar diamantes Pero Si se ocupa Gastarlos Los gastaré No muchos tampoco Pero si Trataré De De sacarme Esa skin A la nada No puede que Ahora me la saque Ahora no más En este día Puede que En varios días Pero Espero sacármela A ver Vamos a ir Yo creo Para Para Bimasaki A ver Que encontramos Ya estamos Aquí en Bimasaki Chicos Quedan 12 Quedan 12 Vamos a ver Si nos podemos Llevar más kills Aquí va uno Aquí viene uno Aquí viene uno Vamos a darle 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 Está muy tocado Voy por él Voy por él Voy por él Voy por él Aquí está Aquí está No sé que traía Pero estaba muy empanado No Ni me vio Creo Ni alcanzó No alcanzó a reaccionar De que le estaba disparando Pero Eso es bueno Llevamos 3 kills Está muy bien Está muy bien Ahorita lo looteamos Ahorita venimos a lootearlo Primero hay que Vigilar la espalda Que no nos venga nadie Porque viene la zona Entonces hay que estar Muy pendientes Bimasaki Se mira muy solo Hace unos momentos Oí unos Unos disparos Aquí abajo Que creo hay gente Entonces hay que estar Muy pendientes A ver A ver Por acá no se mira nadie Voy a ir a lootear A ver que tenía Este hombre E igluos Me las llevo Se van a ocupar Bastante Y granadas A ver Que más Que más Que más Botequines Ya vamos bien Llevamos 7 Lo único Que si llevo O sea Se me hacen muy poquitas Balas las que llevo De las 2 Llevo 110 de AR Y 122 de SMG Si se me hacen muy poquitas Acá viene otro Viene otro Viene otro Vamos a darle 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 Vamos a saltar Porque en veces Te hacen el truco Este va muy lagueado Va muy lagueado Muchisísimo Muy lagueado Voy a ir por él Porque al parecer Si lo dejé Bastante tocado Vamos a poner un iglu Y vamos a Aventarle unas granadas Chicos Unas granadas A ver si Se las come Se me hace Que las aventé Muy lejos Aquí está Aquí está No 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 Me equivoqué de arma No 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 puede ser No puede ser Buena 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 Ahí logramos salvar la jugada Pero si fue un error muy grave Eso me ha pasado varias veces Y no me gusta En serio Ahí me dieron mi like Muchas gracias Muchas gracias Pero No no Eso si me ha pasado muchas veces Chicos Y eso no me gusta No me gusta No me gusta fallar así Porque Pues imagínense Ahí si me hubiera costado la partida Y aparte esta Esta partida Que es de 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 medallas Que tienes que jugar con cabeza A pesar de todo Llevamos 4 kills Que no vamos nada mal Y vamos a esperar aquí la zona Y ahorita vamos a ir a lootear Al que Al que matamos ahí Porque al parecer Allá abajo estaban disparando Entonces no No vamos a arriesgarnos ahí Quedan 8 Quedamos 8 Estamos a punto de entrar al top Si se puede Si se puede Esto con cabeza juego Esto Se me traba la lengua Esto es jugar con cabeza Hay que jugar con cabeza Y más este juego Si ustedes van Este modo de juego Si ustedes van a jugar Este modo de juego Jueguenlo con mucha Mucha cabeza O sea Con mucha técnica Y Y podrán llegar a También agarrar las medallitas Nosotros vamos a ver A ver si nos toca la suerte De que nos den medallas De perdido Que quedemos en el top 3 Eso ya Ya para mi sería lo mejor Y al parecer va una buena partida Mochila del 3 Me la llevo Va una buena partida Yo creo que si se las voy a subir Chicos Pase lo que pase Si la gano La pierdo La estarán viendo Espero Y la vean toda Chicos La vean toda Porque Hasta ahorita Llevamos una muy buena partida Entonces Se la recomiendo Chicos Se la recomiendo A ver A ver A ver La zona viene No 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 Me tengo que ir Ahí me hay una silenciadora O sea ya se lo equipe Vámonos Vámonos a zona Espero que no Espero Lo único que no quiero Es morir por zona No quiero morir por zona Entonces Esperemos no morir por zona Ya vamos a entrar Vamos a entrar Si 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 Ya entramos a A zona Y quedan Quedan 7 6 aparte De mi Vamos a ver Vamos a ver Aquí no hay nadie No Yo creo Todos ya están corriendo Por zona Lo más seguro Lo más seguro Todos ya están Ahí va uno Ahí lo alcancé a mirar Por 150 Va subiendo Va subiendo colina Y este No la puede liar Chicos No la puede liar Aquí tengo miedo Porque puede Si me ve Y yo voy Contra zona Entonces Si me puede reventar Ahí va arriba Voy a tratar de agarrar Cobertura De la gasolinera Esta Y se va Se va Se va Se va Se fue Vamos a A bordear chicos Porque la zona Queda La más delgadita Queda por este lado Y tengo que bordear Aunque vaya detrás De La voz Un gallillo Aunque vaya Detrás de este De este enemigo Tenemos que ir Porque la zona Por acá Podemos entrar Más fácil Y aquí hay más Más Cosas para cubrirte Aquí puede estar No 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 está No está ¿Dónde está? Ya lo mire Está ahí atrás del árbol Voy a tratar de darle en la cabeza Apuntarle bien Espero que no se mueva No te muevas No te muevas No te muevas Ahí Buena 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 Chicos Buena Buena Se llevó tres headshots Muy buenos Y Quedan cinco Chicos Estamos a punto de entrar Al top cinco Estamos a puntito A puntito Chicos Por aquí puede haber gente No me voy a confiar A irme a saco Así Y A ver A ver A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me voy a llevar Todas las iglú Que pueda Me las voy a llevar Ahora estamos Confiando en la M4 Ahí me halle Las car Pero Voy a confiar en la M4 Porque me ha estado Sirviendo bastante Ya mire Al otro Está ahí en el árbol Enfrente Voy a poner una iglú Aquí para cubrirme Y otra de este lado Por si hubiera gente De este lado Y ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí lo miré Chicos Ya lo miraron En el árbol ese Y por acá Se están peleando Se están pegando Por acá Ahí están En la fábrica Esa Voy a tratar Tratar de darle Buena 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 Este nos lo robamos Chicos Hay que ser sinceros Y este Si nos lo robamos Estamos en top 3 Chicos Que buena Que buena Que buena partida Chicos 6 kills Está muy bien Ahora voy a luchar Por ganarla Chicos Voy a luchar Por ganarla Quiero ganar esta partida Porque se me ha hecho Muy muy buena Tenemos 5 kills Puede que la ganemos Puede que no Entonces hay que Hay que estar muy Muy bien preparados Para los enemigos Estos que quedan Que al parecer Se miran buenos Pero no No sé Vamos a ver A ver si A ver si logramos Salir de esta De esta partida Lo bueno que a nosotros Nos queda la zona A favor Eso es lo bueno Vamos Ale Vamos Ale Vamos Ale No 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 Se me cae bien Se me quitaron Las igloos Se acabaron Viene 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 Vamos Ale Vamos Ale Vamos Ale Estas muerto Estas muerto Estas muerto Estas muerto Estas muerto Estas muerto Buena 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 Chicos Ahí está el otro Una piedra Voy a poner Una igloo Voy a poner Una igloo Voy a poner Una igloo Vale 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 Ahí está Una piedra Quedamos yo Y él 7 kills Chicos 7 kills No 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 Ahí Ahí fallé Yo ahí fallé Yo fallé Yo Apunte mal Apunte mal Voy a tratar de destruírsela Que no nos quedan muchas balas Pero ya casi Aquí va a ser un enfrentamiento a corta Entonces prefiero darle algunos tiritos Ahí está Ahí está No 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 Si trae igloos también Vamos a empezar a rushear Chicos Vamos a empezar Vamos a meternos un poquito más a zona Y a ver a ver a ver a ver Aquí la pongo Aquí la pongo Aquí la pongo Vamos a aventar granadas Vamos a aventarle granadas 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 Tengo dos A ver si se come De perdido una No 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 Las fallé Las fallé No no puede ser Vamos a darle Vamos a darle No 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 Aquí ya fallé chicos Fallé yo Fallé yo Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué al disparar No 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 Estoy muerto Estoy muerto Vamos a tratar de hacer lo que podamos No si Es que Va mil laggeados Va mil laggeados Y eso fue lo que afectó El lag Fue lo que le dio la victoria Pero bueno chicos Suscribanse Compartan Y nos vemos en un próximo video chicos Bye bye